hola gente de youtube este tutorial es acerca de la creación de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo android utilizando una herramienta que en principio no me tincaba mucho porque yo soy básicamente o tengo una tendencia mas inclinada hacia los lenguajes mas parecido a C tales como Java, C Sharp y Visual Basic si bien conozco el lenguaje no me acomoda mucho por la estructura que tiene pero en fin bueno esta aplicación se llama Basic for Android y como mencioné el lenguaje que se utiliza esta aplicación es Visual Basic es bastante interesante y tengo que recalcar que y por eso me gusto es bastante simplifica mucho la tarea de el desarrollo y la parte del diseño de las aplicaciones además que cuenta con un soporte enorme en el foro de la página principalmente en inglés obviamente pero nada mas que no se pueda comprender bueno para iniciar este tutorial les comento que en mi computador no lo tengo instalado asi que voy a en este primer video voy a mostrarles los pasos que hay que hacer para dejarlo funcionando y poder desarrollar aplicaciones ya les comento que la parte del son dos componentes o requisitos que necesita esta aplicación que son jdk y el android sdk en la parte de android se demora bastante porque tiene que descargar la librería depende de las que ustedes quieran descargar y hacia donde quieran orientar su aplicación bueno comenzamos primero por descargar el jdk yo voy a descargar la versión 7 porque es que tengo la versión 2.02 del basic for android que es la última y funciona con esta versión de jdk la versión 7 ya asi que descargamos creo que el mio es de 64 bits si ustedes si sus computadores son de 32 o 64 bits tienen que seleccionar la opción correspondiente obviamente ya bueno primero descargamos el jdk voy a dejar descargando el sdk de android y después veremos los pasos de instalación bueno para descargarlo es bastante sencillo ya que tienen que buscar solamente por el nombre y los primeros links son los que corresponden pero de todas maneras les voy a dejar los links para que tengan acceso de manera más rápida ya la aplicación la pueden descargar de aquí esta es una aplicación un entorno de desarrollo de pago así que lo que van a poder descargar de la página del fabricante es un trial y el problema que tiene el trial es que no se pueden insertar no estoy seguro si algunas o todas las librerías de las que dispone ese es uno de los contra que tiene la versión trial aunque igual se pueden desarrollar algunas aplicaciones pero básicas no se pueden por ejemplo incorporar acceso a datos almacenamiento de datos u otras cosas que requieran de librerías externas bueno aquí dice la versión la última es la 2.0 los que quieran adquirir esta los que quieran adquirir esta versión es bastante barato en comparación con los otros entornos de desarrollo bueno si ustedes me dirán esta Eclipse gratuito pero es un poco complejo un poco engorroso quizás este facilita bastante las tareas después quizás en algún una vez que termine el tutorial de basic for android quizás comience uno con Eclipse ya bueno como les comentaba el precio no es tan alto la gracia es que ustedes pueden ocupar este 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 descuento por decirlo así y bueno aquí dice que tienen que enviar la información de donde ustedes están estudiando el descuento pero yo al hacer la compra le pregunté al tipo de y me dijo que no o sea no yo le dije que le pregunté que 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 datos tenía que enviarle para que me hicieran el descuento y no me dijo ninguno o sea no no explicito ninguno solo me envió el link directo para comprar el basic for android pero la versión enterprise con el 50% de descuento que serían 45 y algo dólares que aproximadamente pesos chilenos como 24.000 y algo un precio relativamente barato para un entorno de desarrollo que puede generar bastantes ingresos si uno está bien enfocado en lo que va a desarrollar y comparado bueno las principales diferencias es el tema de soporte y de de las actualizaciones las versiones por si es que quieran si es que están interesados en adquirir alguna bueno también están por ahí en internet si es que buscan algunas otras opciones de las que ustedes saben pero yo por lo menos no pude encontrar la última versión pero son 24.000 y fracción no es nada vamos a proceder con la instalación del jbk esto no requiere mayor detalle solo permitirse apretar siguiente 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 hasta que aparezca finalizar de hecho debería hacerse solo la instalación del jbk bueno tienen que fijarse en la dirección donde queda instalado porque después van a tener que hacer algunas configuraciones donde van a tener que buscar donde quedó instalado java así que fíjense bien para que después no se compliquen tanto en buscar y generalmente en el archivo de programa java y ahí tienen que buscar javac.exe jav terminamos con el jdk ahora empezamos con el sdk si ustedes se preguntan que es sdk no quiero registrar no quiero registrar mi software es standard development kit es el kit de desarrollo standard en español aquí lo vamos a poner en la cartera android en c ahora nos va nos pide iniciar el sdk manager le vamos a decir que si aquí dependiendo de su conexión es lo que se va a demorar esta aplicación en descargar las librerías y obviamente las que ustedes seleccionan según lo que recomienda el propio google una de las librerías al menos una de las librerías que debieran tener instalada es esta la 2.2 correspondiente a la api número 8 que es compatible con la mayoría si no todos los dispositivos android que hay actualmente en el mercado así que si ustedes quieren hacer una aplicación que sea genérica podrían implementarla con esa api ya yo por lo pronto voy a bajar solo esta para no alargarme tanto en el en el tema bueno instalan el api y obviamente las herramientas y aquí hay algunos extras lo vamos a instalar todo ya y con eso ya tenemos para para empezar a desarrollar las aplicaciones recuerden las tools herramientas una api o sea una librería de android que es recomendable en este caso comenzar con la 2.2 para hacer aplicaciones genéricas compatibles con la mayoría de los dispositivos android y bueno aquí los extras ya aceptamos todo en algunas de estas api por ejemplo en la de htc les va a pedir un nombre de usuario y una contraseña no me pregunten donde se obtiene no tengo ni la mas mínima idea algún día lo investigare pero como no voy a hacer aplicaciones específicas para htc no creo que tenga sentido descargar esta librería muy bien ya tenemos todo descargado e instalado así que cerramos cerramos esta ventanita y ahora nos toca instalar el entorno de desarrollo basic for android les recuerdo que esta es la última versión hasta este momento es la 2.02 y bueno no hay nada del otro mundo para los que hayan comprado este entorno de desarrollo primero primero tienen que una vez que le envíen el archivo de licencia antes de iniciar la aplicación tienen que copiarlo en el directorio donde claro bueno en este caso da la opción para buscarlo yo lo tengo acá que lo que hace es todo básicamente lo copia en el directorio donde se encuentra la instalación del basic for android y luego tienen que utilizar su correo electrónico que emplearon para el proceso registro en este caso si lo compraron con 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 paypal va a ser el mismo de la cuenta una vez que realizan estos pasos tienen la aplicación habilitada ahora solo falta la configuración para esto se van a aquí en esta parte configure path o configurar rutas en español mejor que mi inglés medio rasca en fin ya como les dije anteriormente tienen que encontrar la ruta del ejecutable java.exe que se encuentra en esta ruta y va a depender de la versión en este caso es la 1.7 así que nos vamos a buscar la versión 1.7 que creo que estaba en no obvio que no 100 más de 32 bits y ahí está como ven ahí dice 1.7 entonces seleccionamos seleccionamos el archivo luego seleccionamos el el archivo android.jar que hace referencia a la plataforma de destino de sus aplicaciones esto si es que ustedes quieren desarrollar para una plataforma diferente por ejemplo la 4.1 esta es la 2.2 tienen que volver a realizar este paso para encontrar el el archivo correspondiente en este caso yo solo descargue la versión 2.2 para que se demora un kilo si ustedes tuvieran otra versión aquí van a estar en la carpeta de todas las plataformas de destino que tiene android entonces ustedes hacen el mismo paso pero cambian el nombre de la carpeta en este caso yo tengo solo android 8 pero me parece el 16 11 12 ustedes seleccionan la que ustedes gusten ya y esta la vamos a dejar así porque es opcional ya bueno hasta aquí tenemos todo listo y dispuesto para realizar aplicaciones para voy a proceder a explicar una configuración que es para el emulador de android así que esto lo podemos lanzar desde aquí mismo lo que vamos a hacer es configurar el emulador nuevo nos vamos a nuevo y ponemos un nombre cualquier nombre va lo mismo y seleccionamos el API de destino en este caso son todas las mismas opciones si queda exactamente lo mismo en mi caso en el caso usted va a vender por ejemplo aquí tienen varias otras opciones ya pero vamos voy a dejar esta android 2.12 la más genérica bueno aquí está el tipo de procesador que tienen los dispositivos que vienen con ese sistema operativo por defecto tenemos la opción para la configurar la memoria en este caso le vamos a poner una de 1024 megas esto es para que cuando ustedes corran el emulador y después o sea cada vez que inician el emulador parte desde cero entonces lo que ustedes guarden se va a eliminar cada vez que lo cierren entonces esto permite guardar como un estado del emulador entonces los archivos que ustedes almacenen ahí o los cambios que ustedes hagan se van a mantener ya bueno aquí está referente a la interfaz gráfica vamos a dejar todo por defecto en esta parte y aquí en la parte de hardware yo les recomiendo que agreguen una propiedad que se llama esta keyboard support esto les va a ayudar mucho porque les va a permitir escribir a través de su teclado físico de su computador en la pantalla o en las casillas del emulador cosa que si no lo habilitan no se puede tienen que ocupar el teclado incorporado en el emulador cosa que es una lata tremenda eso si en la opción tienen que colocar yes por defecto así que creamos el abd y una vez que tengamos creado el emulador ya podemos ahora si que podemos comenzar a o sea en realidad podemos comenzar a probar nuestras aplicaciones ya bueno aquí nos da un detalle del emulador que creamos y aquí están las rutas de donde quedan almacenados los emuladores ya